Bien, vamos a hablar, continuamos con el tema 6 y vemos el apartado 2, el Parameter Tampering. Vamos a ver qué es esto. Parameter Tampering en lo que consiste es manipular los parámetros intercambiados entre cliente y servidor. ¿Para qué? Pues manipularlos para provocar un funcionamiento inadecuado de la aplicación. Esa es la idea. Por ejemplo, comprar un billete de avión a un precio muy bajo. Manipulo la compra en la página web donde compro el billete. Bueno, la manipulo en el Bursuit, por ejemplo, de manera que consigo comprar el billete de avión a 2 euros. Gratis. O bien, resulta que voy a comprar una entrada para un espectáculo, el que sea, para el teatro y resulta que no hay. No hay, está agotado. Bueno, pues manipulo la petición para que me dé la entrada, me dé una entrada. ¿De acuerdo? Eso sería Parameter Tampering. Si la aplicación deja hacerse eso, bueno, pues resulta que tiene esta vulnerabilidad. Luego vemos un ejemplito muy simple. Otro ejemplo de Parameter Tampering, de manipular parámetros. Bueno, pues lo hemos hecho con anterioridad. Ahora, metemos un dato erróneo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la aplicación nos da un mensaje de error. No hemos hecho la recomendación que comentamos en el tema pasado. Bueno, recordad que la recomendación era que una aplicación no debería dar nunca mensajes de error. Entonces, bueno, pues como no hemos seguido esta pauta, pues metemos un dato raro y aparece un mensaje de error. Y ese mensaje de error me da una información para posiblemente realizar luego ataques. Por ejemplo, recordad la comilla simple para SQL Injection. Me da un mensaje de error asociado al sistema de gestión de base de datos y ya intuía que era vulnerable. Es un Parameter Tampering. Manipulación de parámetros. Vale. Obviamente, estos parámetros tienen que ser validados. Son datos no fiables y tienen que ser validados. Ya lo hemos comentado antes. Pero hay muchas veces que, por mucho que valides, el Parameter Tampering se puede realizar. Pues como vamos a ver a continuación en un ejemplito muy sencillo. Un ejemplito muy sencillo en donde, bueno, pues tengo una aplicación de correo electrónico que resulta que cuando yo le doy al botoncito de comprar un artículo, bueno, pues en ese formulario, comprar es un submit, pues resulta que vienen datos ocultos, como por ejemplo el precio del artículo. Yo no lo veo, pero ahí va oculto el dato. De manera que cuando compro voy diciéndole cuál es el precio. Vamos a verlo. Vamos a ver, aquí. Bien, es esta aplicación, muy parecida a la del tema pasado. El tema de SQL Injection, que cuando le doy a un producto, bueno, pues me aparece no solo el producto y sus características, sino un botoncito de comprar. Este botoncito de comprar, pues si os fijáis, es este, este formulario. El botoncito de comprar es un formulario con un submit, comprar, que es el que se ve, y lo demás es la información oculta del artículo que compres. De forma que cuando das al botón de submit, mandas toda esta información, ¿vale? Está oculta. ¿Vale? Bueno, pues la forma, esta aplica, tú compras aquí, aquí tenemos el carrito de la compra. Ahora, puedes elegir otro, vale, pues un sombrero, ¿de acuerdo? Ahí vas viendo los diferentes productos, ¿vale? Pero, perfectamente, puedo hacerle el parámetro tampering. ¿Por qué? Porque puedo cambiar los datos del formulario. Por ejemplo, digo, vamos a ver, quiero comprar una otra chaqueta. Pero resulta que el precio de 125 euros es muy caro. Bueno, pues lo que hago es, coloco el bursuit en medio. Bien, y una vez colocado el bursuit, le digo que sí que comprar. Esta petición la ha interceptado el bursuit. Ahí lo veis, la petición interceptada. Y ahí estamos diciéndole cuáles son los datos. Una chaqueta, 125 euros, ¿de acuerdo? Con la talla, ¿de acuerdo? Comprar. Bien, pues yo ahora, como 125 euros es mucho, bueno, pues la modifico. Y le digo que la voy a comprar a 12 euros esa chaqueta. La va a comprar más barata. Lo cambio el dato y lo envío al servidor. Vale, pues fijaros cómo ahora hemos conseguido comprar esa chaqueta a 12 euros. Esto es el ejemplo de para mi pertamperi. Es decir, la aplicación ha funcionado de manera inadecuada. La validación de los parámetros de entrada no hubiera evitado el ataque. Por mucho que hubiera validado el parámetro precio, 125 y 12 es un número entero, no hubiera evitado el ataque. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que no podemos hacer es esto. Enviar ahí información, aunque sea oculta, y pensar que el usuario no me la va a modificar, que la va a respetar. Pues no necesariamente, ya me he visto como un usuario malicioso, pues me la puede cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Bueno, pues enviar únicamente el identificador del producto. ¿De acuerdo? Nunca el precio. El identificador del producto, quizá con la talla, sí. Pero nada más. De forma que el precio que tendría que haber obtenido, lógicamente, bueno, pues en la base de datos. A partir de ese identificador del producto, tenemos el precio del producto. ¿De acuerdo? Entonces, no me lo pueden cambiar. Es el rey. Recoger. Utilizar fuentes más fiables para los datos. No enviárselo en el formulario, sino utilizar fuentes fiables como son los datos del propio servidor. Ya sea en la base de datos o en los datos de sesión del usuario. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la idea del parámetro tamper. Incluso, tampoco sirve de nada enviar los datos codificados en base 64. Es decir, los mismos datos de antes, pero codificados. ¿Por qué? Pues porque si solamente van codificados, se pueden codificar. Se puede hacer perfectamente. Lo único que tenemos que hacer es decodificarlos, modificarlos y volverlos a codificar. Y una vez codificados, se envían. ¿Vale? Bien, pues esa es la idea del parámetro tamper. Venga, hasta la próxima.